Yo escuché la publicatoria en Radio Ernestal en marzo pasado, donde había esto del concurso desde Ciudad Quinta, la radio novela, era de crearla, ¿verdad? Entonces yo tuve que prestar bastante de mi tiempo y atención a eso para poder realizar la obra con la cual yo fui la ganadora. Para mí fue, o sea, no obstáculos, pero sí, como le decía en el discurso, le cayó un poquito mi fe cuando escuché que una de las reglas del concurso era hacer un trabajo grupal, pero yo soy muy sincera en eso, a mí me cuesta relacionarme socialmente, entonces yo le insistía a la superintendencia, si podía participar yo sola, me dijeron, adelante, ¿qué puedes? Y lo logré, fue muy, o sea, mucho esfuerzo, porque por varias noches, y no ir leyendo, releyendo, viendo que iba, que no iba, hacer que cansa cinco minutos y yo no, como yo decía, no tengo un estudio profesional, con cubetas de huevos, ni un micrófono de última tecnología, sin embargo me tocó hasta emular una voz exclusiva, y tal, y yo estoy contenta por haber generado un concurso, e hizo las personas que, sí, sí, sí. Claro que sí, en el caso mío fue muy contundente, cuando la superintendencia de poder de control de mercado jamás me dejó la oportunidad, yo le dije, discúlpete, es una incapacidad, el tipo de psicosocial, no puedo trabajar en este grupo, la verdad, permítame trabajar sola, siendo otros, me hubieran dicho, no, estás llorando una vez, no puedes, ¿y qué hicieron ellos? Incluyeron, realizaron la inclusión, que es lo que debe hacer la sociedad, de hoy en día. ¿Qué es un poco que nos haces sobre la síndrome de Asper? Es un trastorno del espectro artista, es decir, tenemos rasgos autistas, pero somos personas altamente posicionales. El problema a nosotros es la falta de empatía, no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona, por lo general nos miramos a los ojos, tenemos problemas para entender las ironías, los sarcasmos, los dobles sentidos, comúnmente somos conocidos como los negros, los sabiosos, porque nos especializamos en ciertas ramas, tal como usted lo acaba de ver, yo me especializo en la literatura. Básicamente es eso, entonces la sociedad lo que hace es calificarnos de raro, imaginarlos, pero debemos cambiar el sentido de vida. Gracias a ustedes, gracias.